¡Ey! ¡Ey! Todas las mañanas yo le canto a Dios Por darme la vida y también su perdón Todas las mañanas yo le canto a Dios Por darme la vida y también su perdón Por eso te digo en esta canción Abriendo tu hojada de gloria a Dios Por eso te digo en esta canción Abriendo tu hojada de gloria a Dios ¡Eso! Ahí va lo que ensayamos Y todo lo vamos a hacer para la hora de gloria de Dios ¡Ahí va! ¡Todos! ¡Todos! ¡Dice! Levantando las manos Dando una vueltecita Y todos aplaudiendo ¡Palma! ¡Palma! Así se alaba a Dios Todo mundo saltando Dile cuánto lo amas ¡I love you! Y todos aplaudiendo Así se alaba a Dios ¡Vamos arriba a todos! Alábales, 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 alábales de corazón Levantando las manos Dando una vueltecita Y todos aplaudiendo Así se alaba a Dios Todo el mundo saltando Dile cuando lo amas I love you Y todos aplaudiendo Así se alaba a Dios Manos al vivo otra vez dice Alávale, alávale, alávale Alávale, alávale De corazón Alávale, alávale, alávale Alávale, alávale De corazón, sí, señor Oye, si tú no vienes a Cristo Tienes problemas Goza la Armadoliese Y llegó Directamente desde Honduras Wilmer Botis Santiago Goza la Chavo Goza la Chavo Goza la Chavo Y llegó, señoras y señores Esa es la isla de Guatemala Sí, señor ¡Vámonos! Pito, pito, pito Todos con las palmas Las palmas, las palmas, eso Alávelo, hermano, alávelo Lo vamos cantando de coro Todos los dice Alávale, alávale Alávale, alávale Alávale, alávale De corazón Alávale, alávale Alávale, alávale Alávale, alávale De corazón Sí, señor Y a su nombre Alávale, alávale Alávale, alávale Alávale, alávale Gracias.